Esta convocatoria es para informar el cuadro de situación hasta el día de hoy en cuanto al tema de la triquinosis. Les hago un pequeño resumen de lo que ha sucedido en 10 días y después ustedes me preguntan lo que consideren. Bueno, les quiero decir que el día 13 de enero yo recibo dos notificaciones de casos sospechosos de triquinosis en la Secretaría de Salud. Se hace una conferencia en función de alertar a la población de que había dos casos que en ese momento con dos casos nadie puede decir que hay un brote. Eso fue el disparador a una situación que ha venido en un ascenso importante de casos sospechosos hasta el día de hoy, que son más de 50 hoy los casos sospechosos. Efectivamente, al otro día el director del hospital informa que hubo alrededor de 20, el intendente municipal lo confirma el día 15 de enero en una conferencia a los medios y después hubo 30 y pico, después 40, hoy hay más de 50. Les hago esta aclaración porque nadie negó la situación, porque ustedes se imaginan que si una gestión quiere negar una situación no va a decir un día 2 al otro 20, al otro 36, al otro 40 y al otro 50. Fue como se fue sucediendo y por suerte, y por suerte que se dio de esta manera. Por dos razones digo por suerte, porque la gente al escuchar y asociar los síntomas que tenía y las patologías y el alimento que había ingerido concurrió a los centros de salud. Y por suerte, porque el médico tuvo la visión en una época donde habitualmente no se ha dado casos de triquinosis, sospechar que esos síntomas que son compatibles con otras enfermedades eran de triquinosis. Hoy no tenemos casos confirmados por laboratorio, pero sí podemos hablar de un brote porque de todos los sospechados reúnen los síntomas y la mayoría ha respondido al tratamiento. ¿Por qué no los tenemos confirmados? No es una negación. Yo tengo todas las pruebas para el que las quiera y se van a presentar como corresponden. Aún la fecha que fueron llegando las fichas a la Secretaría de Salud, acá no hay ninguna mentira, está todo así. Se dio así y eso habla de la celeridad, porque ustedes se imaginan que si de dos casos que anunciamos el 13 hubiese habido 10, no podríamos estar hoy hablando en los mismos términos. Bueno, les quiero decir lo siguiente. Hoy hay esa cantidad de casos y posiblemente vayan apareciendo algunos otros porque no se olviden que el alimento contaminado, infectado por las larvas de triquinosis, se ingirió en la semana de las fiestas, hasta los primeros días de enero, hasta el 9 de enero. Y la enfermedad tiene una manifestación que va. Los síntomas pueden aparecer entre los 5 y los 45 días. Estamos en momento de que puedan aparecer más casos sospechosos de triquinosis. Les iba a contar por qué hasta hoy son negativos. Y les cuento, las muestras de los pacientes se envían al laboratorio de zoonosis de azul porque es el centro de referencia de la provincia de Buenos Aires. No es porque nosotros somos caprichosos en mandarlos ahí. Es el centro de referencia de toda la provincia de nuestra zona para realizar este tipo de análisis. Dieron todos negativos hasta hoy porque hasta hace un rato estuve hablando con el doctor Volpe porque uno se infecta o tiene un problema de salud y el organismo tiene un tiempo que se llama una cero conversión hasta que fabrica esas defensas. Entonces, como uno lo que mide son anticuerpos que son defensas, todavía la gente no las ha desarrollado. Por eso les pido por favor que insistamos en que concurran a sacarse la segunda muestra de sangre y aún puede llegar a dar negativo en la segunda muestra y hay que sacar una tercera muestra. De eso se ocupa el laboratorio del hospital que le ha dado una cita a los pacientes que día tienen que volver a sacarse sangre. Por favor que lo hagan porque queremos tener la confirmación exacta de la situación. Con respecto a los tiempos, nada es una justificación. Esto es una explicación a la situación. A ustedes les parece, o he visto por ahí, o alguien me ha dicho que hoy, porque todavía no he podido leerlo de todos los medios, porque estamos trabajando hace días a full en esto, que es mucho tiempo, una semana, para hacer una denuncia. Esto no es así. Desde que sucedió esta situación, la municipalidad se ha ocupado, desde la Secretaría de Salud, en la cual yo soy la responsable, de hacer lo que correspondía. Investigar primero hasta localizar el lugar de venta de esos productos que todos sabemos que son de público conocimiento. Más del 70% de las fichas consumió en ese lugar. Sabemos el producto que consiguió, para eso hemos entrevistado a algunos pacientes, hemos ido al lugar. Se ha hecho todo lo que correspondía, siguiendo los pasos que corresponden. La misma semana actuó el juzgado de faltas de la municipalidad, que por supuesto aplica las sanciones correspondientes al caso. En la misma semana nos reunimos con los organismos que intervienen en esto, que yo se los aclaré en un primer momento y lo sigo insistiendo, que es el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y SENASA, en función de hacer cumplir la Ley Nacional de Carnes a nivel nacional y provincial. Bueno, les quiero decir que es una irresponsabilidad y lo sigo diciendo, que si alguien, ciudadano común, más aún ciudadano veterinario, tenía algo que denunciar, no lo hizo por las vías que corresponden. No corresponde llamar a un diario y decir que hay casos. Hay que certificar, hay que decir y hay que mostrar. No es manera de informar y lo sigo diciendo, es una falta de responsabilidad no respetar los pasos, porque si no les gusta ir a la Secretaría de Salud, lo pueden hacer a través de la mesa de entrada de la municipalidad, pero siempre respetando los carriles que corresponden a una denuncia de algo tan serio. Mucho más grave es también aquel profesional que hizo los análisis por métodos que no están aceptados, no los informó y no los comunicó, porque está violando una ley nacional y él sabe que lo está haciendo, que está desde el año 1997. Por suerte, los pacientes están casi todos tratados, no hemos tenido un caso de gravedad, tenemos la mayoría hombres, damas y algunos niños infectados. Tenemos, se imaginan, todos los datos precisos, todos están en el tratamiento y todos responden. Por eso decimos que aunque no estén confirmados por laboratorio, ahora sí, ante esta cantidad de pacientes, podemos hablar. Con respecto a los pasos a seguir, ya estando en intervención el Ministerio de Asuntos Agrarios y el SENASA, se intentó localizar el foco. Que lo localizamos. Digamos, estamos en presencia de los criaderos peligrosos. Esos criaderos se han intervenido, los cerdos están interdictados, como dice el Ministerio de Asuntos Agrarios, o sea, solo se pueden faenar a través de frigoríficos, solo se pueden analizar a través del área de Bromatología Municipal, y los que haya que decomisar, se van a decomisar en la situación. Están todos los actores trabajando, no solo la municipalidad desde la Secretaría, está Asuntos Agrarios y está SENASA. Y hoy se hizo público los allanamientos, porque uno de los criaderos peligrosos puede ser ese. Se hicieron varios ya. Y también les quiero decir, a raíz de comentarios, que no es que en los casos que hubo en el mes de agosto, que hubo un montón de casos sospechosos, pero confirmados, o sea, hay o siete que se dieron a la prensa en ese momento, que están documentados, no es que no se intervino en el lugar de sospecha, porque ahora localizamos el foco, pero en ese momento no lo habíamos localizado. O sea, es lamentable, pero es una zona endémica, y haber localizado el foco es una cosa muy importante a los fines epidemiológicos, de los que nos puede seguir sucediendo. También les pido, por favor, que nos autocuidemos, porque no se puede estar en 80 carnicerías al mismo tiempo. Todos sabemos lo que debemos hacer. Es una irresponsabilidad del carnicero haber hecho esta faena, que no reúne ninguna condición de sanitarismo ni de ningún tipo. Pero también les pido, y a toda la gente que ha venido, que por suerte ha sido mucha de los pacientes, y les agradezco a manifestar a la Secretaría lo que les ha pasado, que espontáneamente han querido hacer la denuncia para que esto no suceda, que nos autocuidemos, que no comamos alimentos que no corresponden, porque podemos comer un chorizo seco, a todos nos gusta, pero tiene que ser aquel que está rotulado y que sabemos que pasó por un frigorífico y cumplió con las normas que hay que cumplir. Todo esto se los explico a fin de que ustedes estén al tanto de la situación. Cada cual con su responsabilidad está actuando en esto. El hospital se ocupa de recibir a los pacientes, de hacerles el diagnóstico, de hacerles el tratamiento. La Secretaría de Salud, ante esa información localizó el lugar de venta y posiblemente el foco o los criaderos que habían vendido cerdos a ese lugar. Y en eso estamos trabajando. Y si a ustedes les parece mucho para haber reunido a todos estos actores una semana, como dice el diario, es un disparate. Se ha actuado con una celeridad a razón de todos los casos que se han presentado. Bueno, quiero decirles que está todo documentado, que no hay nada que esconder, que pueden consultar, que vamos a responder todo lo que pidan los proyectos del Consejo Deliberante, que por supuesto que muchos ya están contestados. Me llamó la atención hoy leer cosas porque yo en los casos que hubo anterior concurrí con la documentación al Consejo y expliqué todo. A lo mejor el concejal que hoy pide y no estaba en ese momento, no lo recuerdo o no se lo transmitieron. Hay expedientes al respecto. Esto es un municipio serio. Y el problema de la triquinosis también es serio. Nos compete porque Pehuajó es una zona endémica de triquinosis por los cerdos y los criaderos. Así que les pido que nos autocuidemos porque, como siempre les digo, yo puedo tener todas las vacunas en la heladera, pero si no se las vienen a poner, no sirve. Yo puedo hacer todas las inspecciones que ustedes quieran, pero si ustedes comen alimentos de origen dudoso teniendo la posibilidad de no hacerlo, también es parte de nuestra responsabilidad. Así que, bueno, muchas gracias. No sé lo que me quieren preguntar. ¿Cuándo fue la denuncia usted, doctora? Los llamamientos que fuimos convocados a hacer una conferencia de prensa surgen a raíz de una denuncia suya o de la Secretaría. ¿Cuándo fue esa denuncia? La denuncia ante el juzgado de falta fue la semana pasada. Y la denuncia penal que yo hice en la comisaría fue esta semana, después que intervino el juez de falta y yo junté los elementos para hacer la denuncia penal. ¿Cuál es el sistema de controles en los negocios que venden especialmente alimentos? Porque si mencionaba usted, en esta carnicería se vendió durante todo el periodo de las fiestas, evidentemente durante todo ese periodo no se hizo un control, por lo menos en ese lugar. Es que esa carnicería no puede vender, no está habilitada para eso. A ver. Pero murió, hay 50 personas. Perfecto. Pero eso es la irresponsabilidad del dueño. Yo no puedo... Sí, sí. ¿Y merece un control? Sí, por supuesto que merece un control. Pero de todas las carnicerías que hay en Pehuajó, a lo mejor el control fue en otra y no en esa. Esa persona es sumamente responsable porque enfermó a la población sabiendo que hacía las cosas mal. Marta, hablás de que nos autocuidemos. Sí. ¿Tiene que ver con que compremos únicamente con rótulo? No, nosotros sabemos que hay faena casera. No vamos a negar una realidad que conocemos todos. La municipalidad, escuchen esto, brinda gratis los análisis. Así que el que no lo hace es porque no quiere. O sea, nosotros, este municipio no lo cobra. O sea, no hay razón para que la gente no traiga el alimento que va a consumir. Analizar. A ver, chicos, no hay ningún. No se cobra. Se hace en el día. O a los humos de un día para el otro. Hemos hecho, a raíz de lo que sucedió en agosto del año pasado, que hubo algunos casos, el año pasado se hicieron, aumentó, se incrementó la traída de muestras. Alrededor de 800 muestras habíamos analizado. Pero indudable que no todo el mundo lo hace. A ver, y también hay profesionales que lo hacen en el medio privado, en el área privada, sin poder hacerlo, porque el único método aceptado es la digestión enzimática que se hace en la secretaría en conjunto con la provincia, porque el Ministerio de Asuntos Agrarios pone los triquinoscopios en los municipios que están habilitados para poder hacerlo, que no son todos. Nosotros tenemos la suerte de ser uno de ellos y a pesar de que es costoso, en este municipio no se cobra. O sea, no hay excusa bajo ningún punto de vista, porque a lo mejor, como vos me decís, una persona faena en el campo para su familia, para una fiesta, para una reunión familiar, y puede no traerlo y se hace cargo. Pero acá es una persona que le vendió al público, a muchas personas, como dice ella, más de 50, que le vendió. Tiene una responsabilidad en esta situación que no la puede desligar. Es la verdad. Y vamos a actuar como corresponde. Después, esto ya quedó en manos de la justicia. Va a haber más denuncias porque los pacientes vienen y quieren denunciar. Independiente de lo que yo haya hecho como funcionaria, hubo otras denuncias porque la gente quiere denunciar, porque está enojada por un montón de situaciones. Doctora, entienda también a nosotros, que por ahí la especulación en cuanto al número fue fuerte, porque de un día, de decir dos casos a más de casi 40, que dice el hospital, a solo 48 horas, ahí es donde surge la duda. Pero es que eso es... La cantidad de casos que estaban deambulando en el medio. Era muy poca diferencia de tiempo en cantidad de casos. Perfecto. Al punto que una semana después estamos hablando de brote, hoy. Hoy y de más de 50 casos. Y posiblemente mañana te pueda decir más de 60. A ver... No, es... Chico, a ustedes les llama la atención porque miran el número, pero es con la celeridad que se actuó, porque si no, no los hubiésemos encontrado esos casos. Si no hubiésemos dado el disparador, que había dos fichas nada más, el paciente que tenía síntomas empezó a concurrir a la guardia. Y no vamos a decir un día dos, al otro 20, al otro 40, porque queremos hacer las cosas mal. Porque podríamos haber dicho dos, diez... No, acá no se miente, acá se dio así, están las fichas. Con el día que el paciente consultó, con el día que esta ficha llegó del hospital a la Secretaría de Salud. Pero yo comprendo, porque también comprendo... Exacto, y que ustedes están para informar y que les llamó la atención. A nosotros también. Imagínate que pensábamos que no era un brote y es un brote. O sea, por eso vengo a hacer esa aclaración. Pero vengo a hacer la aclaración con todos los elementos probatorios que ustedes quieran. No fue al contrario ocultar información. Inclusive fue la alerta, como les digo, y el disparador para que se denunciaran casos. Y les digo, estamos en tiempo que puedan aparecer otros. Lo que también prácticamente no hay que tomar como parámetro estos resultados negativos, porque usted dijo que no... No, se los vuelvo a decir. No, no, que digo porque son negativos. No, no. O sea, yo hoy te estoy diciendo otra cosa. Que si bien siguen siendo casos sospechosos porque el resultado del laboratorio es negativo, estamos esperando que las segundas y las terceras muestras den positivas. Porque indudable que los pacientes que respondieron al tratamiento y tienen todos los síntomas, tienen triquinosis. De ahí la confirmación del dolor. Claro, que es de brote y sin confirmación todavía de resultados. Pero yo pretendo que la gente, porque yo sé que el que estuvo enfermo, volver a sacarse sangre, volver a los 15 días, volver a los 30 días, no todos lo van a hacer. Que traten de hacerlo, porque así tenemos la confirmación exacta. No lo dudamos hoy por la patología. ¿Y el tratamiento en el hospital sigue siendo gratuito? Sí, por supuesto. ¿Primera, segunda y hasta tercer toma? Sí, sí, todo es gratuito. La medicación, todo es gratuito. Y por supuesto que en el hospital se actuó con mucha celeridad, porque ya te digo, los síntomas de la triquinosis son compatibles con muchas otras enfermedades. Pero estuvo la clínica, la semiología del médico, para en un primer momento sospechar, de un día para el otro, que era triquinosis. ¿En Marta hay constancia que este carnicero haya llevado a analizar alguna prueba en la Secretaría de Salud anteriormente? Él dijo en una... Ante el juez de falta, él dijo que había llevado el día 26 de diciembre, que fue un azueto municipal. Así que nosotros no tenemos ninguna muestra, ni desde ese día ni anterior. Pero él mismo declara, ante el juzgado de faltas, la misma semana de los casos, que llevó a un laboratorio privado. Está en el oficio del juzgado de faltas, que yo tengo una copia, asentado lo que él dice, que es eso. ¿Hay muchos laboratorios privados que hacen ese análisis? No, no porque no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, no porque yo lo diga. Lo dice el Colegio de Veterinarios y lo dice el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires. Está bien, no hay habilitados. ¿Hay algunos que tienen los elementos para hacerlo? No, lo hacen por el método que no es válido. Pero aún así, aún así, a eso voy. Si lo detectaron, como dicen, en un campo, en terreno y todo, ¿por qué no lo denunciaron con nombre y apellido? Porque es el doble. Porque esto, entonces lo hizo un profesional. ¿Tienen el nombre del profesional? Tenemos todo. Pero eso va por la vía que corresponde. ¿Me cae a la responsabilidad penal? Bueno, no sé, eso lo va a ver la provincia, agrarios y el Colegio de Veterinarios. Ayer después de la conferencia de la policía, además de informarnos los allanamientos, nos mostraron lugares donde aparentemente hay personas que se están deshaciendo de estos chacinados. Y hoy a la mañana veíamos también como en una calle, en una zona rural, había un cerdo tirado en la calle. ¿Se está trabajando también en esto? No, estoy en conocimiento de que hoy haya aparecido un cerdo muerto, pero me imagino que el área que lo encontró, o la persona que lo encontró, habrá hecho la denuncia. Si la hizo a la radio o no la hizo a la municipalidad, podemos no saberlo en qué calle la tiró. Así que tienen todas las puertas abiertas. Aparte que acá somos un montón de áreas que estamos relacionadas con el tema. O sea, tienen miles de posibilidades. En el municipio no se les cierran las puertas a nada. Así como nos llaman porque hay un animal muerto en la plaza, nos deberían llamar por eso para que lo vayamos a recoger y analicemos a ese animal muerto y la situación. Y lo que vos te referís al movimiento es que el Ministerio de Asuntos Agrarios actúa interdictando, o sea, marcando esos cerdos y le puede permitir, o sea, dar permiso para moverlos, pero no para faena, salvo bajo el control de asuntos agrarios, de bromatología, y si esos cerdos tienen triquinosis, van a ser, algunos lo vamos a poder hacer acá, y otros van a ser derivados directamente a frigoríficos para el decomiso. Aparte que hay posibilidad de comprar cerdo de frigorífico en Pehuajó y después hacer el producto, porque ingresan carnes de cerdo faenadas en el frigorífico Junín, en Chivilcoy, o sea, tenemos la posibilidad de hacerlo. O sea, tiene que hacer las cosas bien el carnicero, no hay ningún secreto. Marta, habrá llegado el momento de erradicar de los basurales, de los costados de la ciudad, bastante cerca de lo que es la planta urbana. Por supuesto. Todo lo que tiene que ver con criadero de cerdo o chancería, porque de criadero muchos no tienen. Sí, perfecto, sí. Bueno, es lo que yo te digo, son establecimientos de riesgo. Sabemos que hay muchos. También sabemos que es un medio de vida de cierta gente. Entonces, lo que nosotros pretendemos es eso que vos me estás planteando. Que todos seamos conscientes que no lo podemos alimentar con basura el cerdo que tengamos. Que si vamos a faenar, que por lo menos hagamos el análisis. Es lo básico, lo mínimo que se puede hacer. Pero bueno, vamos, uno siempre, la Secretaría siempre ha tratado de hablar con la gente y explicarle todo esto. Esto va a servir para que, a lo mejor, ahora al haber bajado a la provincia, vamos a hacer un mapeo y aquel que esté en condiciones de más riesgo, como vos decís, cercano a basural y todo, no esté, por supuesto. Pero tampoco que no esté otro que le está dando cualquier alimento a los cerdos. Ustedes saben que no es fácil. Es como a mí me dicen, ah, no, como ella me planteó, no va a ser el control. A mí hay gente que me dice, ah, vos sabés que en el garage de Talcasa venden empanadas. Yo voy y no me abren el garage. O sea, tengo que tener la prueba, encontrarlo y todo. Y la gente tiende a hacer denuncias de ese tipo. No denuncias que, porque no, es mi vecino, se me va a enojar. Bueno, es el momento de que todos trabajemos. Y realmente la municipalidad va a incentivar este área. No por este caso, sino porque pueden suceder otras cosas y porque nos damos cuenta que a lo mejor el diálogo así no sirve, sino que hay que hacer, intensificar más las acciones. Por supuesto que en esto interviene la provincia a través del Ministerio de Asuntos Agrarios y SENASA. Así que también pueden hablar con ellos y preguntarles cómo se manejó esta situación para aquellos que dicen que una semana es mucho tiempo para tener la cantidad de elementos que tenemos. Marta, hacías mención anteriormente que esta carnicería no está habilitada para realizar esta... Faena de cerdos. Exactamente. Pero digo, la municipalidad se trabaja para analizar que las carnicerías no realicen este trabajo si no están autorizadas. Pero es que vos sabés que no lo podés hacer. A ver, es como si vos llegás a una esquina y tenés un semáforo que está en rojo. Vos no necesitas que yo esté al lado diciéndote que en rojo no tenés que pasar. Bueno, pero justamente por este tipo de situaciones y sabemos... Las carnicerías saben, saben que no lo pueden hacer. Al verse que las carnicerías, igualmente algunas, realizan esta actividad de la municipalidad, no se realizan controles para que lleven a cabo las... Nosotros sí sabemos todas las carnicerías que traen a analizar la muestra. De eso tenemos un registro. Marta, seguramente esto apurará la terminación del frigorífico del matadero municipal para que de una vez por todas todo confluya en el mismo lugar. Por supuesto. Por eso te digo, vamos hacia un camino de solucionar cosas. Pero ustedes no se olviden que no se puede hacer en 7 años lo que no se hizo en 30. Porque es imposible. No hay matadero, no hay frigorífico. O sea, tenemos elementos como para cuidarnos y evitar estas situaciones. Vamos a tener todo para que no sucedan. Pero va a pasar siempre por el compromiso de todos, de los medios como ustedes que están para comunicar. Y a mí no me molesta, como vos decís, que llame la atención que hoy diga dos, mañana 20 y 40. Sí me preocupa que haya los 40. O sean 19, o sean 22, o sean... A ver, en sí no es el número. Este número que a ustedes les sonó a que no se quería decir, al contrario, sirvió para demostrar que fue un disparador haber dicho que había dos sospechosos. Porque la gente que tenía síntomas... Y aún así, ayer a la tarde, yo vivo en una zona rural, un muchacho me vino y decía, ah, mi mamá estuvo en la casa de los patrones tal día. Bueno, andá, urgente. O sea, van a aparecer posiblemente otros sospechosos. No este boom de 2 a 20, ni de 20 a 40. Pero van a aparecer otros casos.